La pandemia ha partido en dos la historia de las vidas de todos nosotros. Y particularmente de nuestros niños, que están buena parte de ellos en el caso de las clases privilegiadas, en sus casas, sin posibilidades de tener acceso con el mundo exterior. En el caso de niños que no pertenecen a clases sociales tan favorecidas, están probablemente recluidos en sus casas con dificultades en temas de derechos a la salud, a la educación, a la recreación. La Procuraduría de aquí en adelante se ha ocupado de esos temas, particularmente del derecho a la educación. Todos estamos en una época de euforia digital. Colombia va a dos o tres velocidades y buena parte de los niños de las clases menos favorecidas no tienen acceso a la educación digital. Y ahí hay una falla y hay una brecha que hay que solucionar. En eso hemos estado en conversaciones con el Ministerio de Educación, repito, protegiendo los derechos, donde el primero de todos es el derecho a la educación. Cualquier inquietud, cualquier preocupación, quejas, reclamo, por favor, contáctenos. Aquí estamos para proteger los derechos de los colombianos. Contáctenos a nuestra línea telefónica nacional 018-940-808 o en nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co